Hola que tal amigos y amigas de G-Club, como están? Si no se han suscrito a mi canal, pues háganlo ahora mismo, no se van a arrepentir. Aquí me encontrarán información sobre todo tipo de plantas y flores, tips, cuidados, datos interesantes y la información que necesitan para tener plantas más hermosas, bellas y sanas en casa de sus jardines. Anden, inscríbanse a lo mismo, es gratis y no se van a arrepentir, se los aseguro. Yo aquí seguiré ruñando. Ya saben, no se los duéramos. Hola amigos y amigas de mi jardín, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Si quieren conocer todo sobre la luz de Bengala, un arbusto con flores muy curiosas, llamativas y llenas de vida, pues no se pierdan este nuevo y súper interesante video de Rumeando Extra que comienza aquí mismo. Es un arbusto de cultivo bastante fácil, de ramas colgantes y hojas escasas, pequeñas, opuestas y ovadoranzo heladas. Sus abundantes flores rojas son colgantes y tienen forma de tubo, apareciendo en verano. Se utilizan en muros y amacetas teniendo en cuenta su carácter colgante. Necesita una exposición muy soleada y no resiste las heladas, pero sí el clima marítimo. El suelo deberá ser ligero y con abundante materia orgánica, humus por ejemplo. Hay que trasplantar cada dos años si se cultiva en maceta. A esta planta le gustan los riegos abundantes, unas tres veces a la semana por ejemplo. Deben podarse las ramas demasiado largas y las que ya se han secado para que la energía de la planta se concentre en producir nuevas y no pierda en las antiguas. Se pueden propagar mediante esquejes de los brotes de la base durante la primavera. Así puede lucir esta hermosa planta en tu hogar. ¿Qué tal les pareció esta hermosa luz de bengala? A mí en lo personal sus flores me parecen súper llamativas. Es una planta muy diferente porque es como si viéramos un tipo de pasto o de zacate lleno de tubitos como muy brillosos. Si les gustó el video de este día pues no olviden dejar manita arriba y compartir. Y si no se han suscrito a este canal de plantas y flores pues háganlo ya que esperan. Es gratis y no se van a arrepentir. Ya verán. Y porque yo sé que les encanta aquí juntos y juntas seguiremos rumiando hasta la siguiente. Gracias amigos y amigas de mi jardín. Nos vemos en la próxima. Y no se van a arrepentir. Gracias.